Esto que es maravilloso, está este lado B, que a mí me sigue llamando la atención, me duele, me provoca un grado de violencia tremenda, me da mucho dolor ver como encapuchados, primero que nada, porque yo creo que a esta altura en Chile no existen razones para estar encapuchado manifestándose por razón alguna. Yo no encuentro con razones sujetos como ese que aprovechan instancias tan bonitas como este llamado a marchar por el cambio climático, en contra del cambio climático, en contra del calentamiento global, terminen atacando a trabajadores de la prensa. O sea, si ellos piensan que están atacando a los grandes grupos de poder, se equivocan. Apuñalaron a camarógrafos y a periodistas de nuestro canal y de otros medios con armas blancas. Entonces, también hay un tema que lamentablemente es aislado, ocurre al final de la marcha, pero termina empañando un movimiento que tiene un valor altísimo desde el punto de vista de la convocatoria social. Estos sujetos, esos delincuentes que aparecen ahí, tienen que ser aislados, tienen que ser identificados y tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Porque no puede ser que un periodista o un trabajador de radio o un trabajador de un diario vaya a reportear para que usted en su casa se informe de esto, para que los mismos convocantes tengan la cobertura que ellos necesitan y termine internado con un puñal clavado en una extremidad porque un sujeto encapuchado decidió que esa era su manera de protestar. Sí, yo creo que esto nos tiene que indignar a todos porque aquí no solo hay un ataque a seres humanos que nos debía indignar porque es un hecho en sí mismo brutal y grave. Aquí hay un atentado a la libertad de expresión. Y esto va a significar que la prensa también tenga que revisar la manera en que cubre estas marchas con el costo que puede tener eso para este tipo de iniciativas que son del todo destacables, que nos hacen crecer como sociedad. Pero en el fondo también hay que conciliar esto con la seguridad, con lo que cada uno de nuestros compañeros, nosotros mismos, nos enfrentamos a estas marchas que debiesen ser civilizadas y no terminar así. Esto no es ni una defensa gremial, ni corporativa, ni porque entre nosotros somos compañeros. Acá hay seres humanos, familia detrás, gente que expone sus vidas, su integridad y que está haciendo y cumpliendo un rol social súper relevante, que es informarle a usted que está en su casa lo que está pasando de manera multitudinaria con un clima completamente distinto a esto y eso se pone en jaque, por lo tanto nos tiene que indignar a todos. Y yo creo que hay que decir algo, yo estoy un poquitito como ya colapsada o veo mucho en los medios una idea de que la prensa burguesa, estos periodistas que sirven a los grandes intereses económicos, la mayoría de los periodistas son trabajadores como una persona que nos puede ver a esta hora en su casa, la mayoría con sueldos que a lo mejor no son los que a todos nos gustaría, la mayoría de manera muy sacrificada trabajando mucho más que un proyecto de 40, 45, incluso 50 horas laborales. Entonces, son trabajadores como usted, son trabajadores con mucha gente que nos ve y creo que nos debería indignar a todos. ¿Sabes qué? Ahora, perdón, incluso si no lo fueran, son seres humanos. No, es que esa es la base. Y hay una contradicción en hacer un llamado a cuidar el planeta y agredir a un ser humano. O sea, no nos cuidamos las personas. En la red de la ley de Iván había mucha gente que decía, ahora van a salir todos los periodistas a defender a sus coleguitas. No, no, estamos hablando de personas. Y por lo mismo, insisto, no es una defensa corporativa, es básicamente poner el foco en lo importante. Porque claramente, por atacar a estos periodistas, por atacar a estos camarógrafos, que claramente, de verdad, decimos no y no más. Pero viejo, ahí no está el punto, ahí no está el foco. No vamos a mejorar nada atacando a, en este caso, a profesionales de la prensa. Pero claramente lo que tenemos que hacer es intentar aunar y unirnos, porque básicamente nos queda poco tiempo y eso es un hecho. No hay más, no hay más. Nos queda poco tiempo, se empaña, por supuesto, con esto. Independiente que, obviamente, son nuestros compañeros de trabajo y duele, duele mucho cuando atacan a un compañero de trabajo. Independiente que hay ganada y porque son sus colegas, sí, obviamente, se atacan a su compañero de colegio. A mí me duele muchísimo, pero nos doldría que le pasara a cualquiera. Y da rabia porque esos encapuchados no tenían nada que ver con la marcha. Ocupan una instancia donde ven que hay harta gente para meterse entre medio de manera cobarde, encapuchado. Y, mira, uno ve esa imagen y da una rabia. A mí me indigna porque fue como, fue directamente atacarlo porque sí, además. Entonces, ojalá, ojalá puedan actuar en su vida sin una capucha y dando la cara para manifestarse de la manera que quieran hacerlo y no de esa manera cobarde y muy cobarde que lo hicieran y ojalá se encuentren quienes son. Y yo tomo tu invitación, Gino. Sí, les traje un regalito. Porque, efectivamente, te digo una cosa, tú estuviste ahí en esta marcha, obviamente, viviéndola, también reporteando, pero creo que es muy importante lo que tú nos acabas de decir, que todos nos subimos, que todos nos subimos porque básicamente es la única forma de hacer una voz potente a nivel mundial. Y por eso les traje una bandera para que literal tomemos esta bandera de lucha y ojalá vayamos todos juntos a estos bienes de manifestación en contra del cambio climático. Hoy un abrazo cariñoso a Ricardo y a Sebastián, que son nuestros compañeros. Sí, sí. Muy bien. Que se retengan.